hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo una nueva vídeo reacción y bueno hoy voy a reaccionar a otro canal que hace raps de series y bueno esta vez al canal y al rap que voy a reaccionar me lo recomendó un suscriptor en los comentarios de la vídeo reacción anterior que les traje y bueno en este instante estará apareciendo el comentario del suscriptor que me recomendó el rap y el canal al que voy a reaccionar y bueno el nombre del canal al que voy a reaccionar es si soy de espero haber pronunciado bien el nombre del canal pero bueno y bueno el nombre del rap al que voy a reaccionar es joker o guasón obviamente creado por el canal si soy de bueno espero haber pronunciado bien el nombre del rap bueno como les dije en la vídeo reacción anterior que les traje les voy a dar una pequeña descripción o sinopsis de lo que trata la serie del rap al que voy a reaccionar y bueno si no mal entiendo yo el rap al que voy a reaccionar no está basado en ninguna serie no sino que está basado en la película del guasón no y bueno déjenme saber aquí abajo en los comentarios si es que yo estoy mal pero yo sé que está basado en la película del guasón y por lo tanto les voy a dar la sinopsis de la película del guasón no y bueno la sinopsis o descripción de la película del guasón es la siguiente arthur flank adora hacer reír a la gente pero su carrera como comediante es un fracaso el repudio social la marginación y una serie de trágicos acontecimientos no conducen por el sendero de la locura y finalmente hay en el mundo del crimen y bueno pues esa fue la sinopsis o descripción de la película del guasón en la que está basado el rap y bueno pues vamos a ver qué tal está el rap y sin nada más que agregar comenzamos ok empecé tranquilo mi madre me decía que siempre debo sonreír y alegrar a las personas que fue por lo que nací más no importa cuánto lo intenté de hacerlo no hay modo pues este mundo se está haciendo cada vez más loco me ha quedado en un mar de tristeza y agonía no me pido acumulando una locura sin salida como un gran comediante fabricante de sonrisas deseaba ser en esta tierra llena de malicia quiero la crueldad de toda la maldita sociedad no me dejaba vivir sufría por sonrosidad asaltado por burlas y gratitud y golpizas el amor igual mi alma se iba haciendo risa risa imparable refleja mi gran dolor imposible de aguantar me hace perder el control un traje de pachazo siempre daba lo mejor sin embargo la desdicha desequirlo y no paró sin poder evitarlo la oscuridad me atrapó perdí mi trabajo y cansado de esta perdición para el sujeto a tu asuras con mi enorme decisión y aparte en mi vida este pito concedió este sufrimiento me va consumiendo a otro lado dentro de una sociedad maldita como un demonio me estoy transformando sin salida este sufrimiento que daño me ha hecho desahogaré sin miedo en esta covella infinita el joker que inició el gran protagonista un niño sentiría tras el crimen cometer mucha gente valoró ese suceso sin temer cuesta y esperanza en esta injusta ciudad nos de arriba no conocen la miseria ni bueno entendería por detenir una enfermedad mental es que toda la gente espera que esto es como si no la tuvieras se dieron mi medicación y el camino empeora bajo falsos romances escutaban mi conciencia se enfrentaría a Tomás pensando que era mi padre quedó por los delirios que descubrí de mi madre la noche enfermaría y se me vino en su abajo la gente de mi persona se murlaron ya no aguanto este sentimiento la desgracia me está destruyendo ese tribo perdería cuando me tiré que yo fui adoptado y abusado en una infancia de terror asesine sin remordimiento a mi madre por permitir eso desahogaré de todo ya he perdido la razón más que imposan de empezar una auténtica rebelión este sufrimiento me va consumiendo a otro lado dentro de una sociedad maldita y por demonio me estoy transformando sin salida este sufrimiento lo que daño me ha hecho desahogaré sin miedo en esta comedia infinita el joker que dice el gran protagonista el cual se me volaron fue camino como invitado más por la policía perseguido en medio del complot escapé pues ahora verás el gran espectáculo que hará todo es tacharlo esperando a que mi muerte tenga más sentido que mi vida no obstante ya no pienso lo mismo lo que se dejó ella ya es una firme razón para vivir encontré pues sí también como el guasón creía que mi existencia era una tragedia pero me di cuenta que era solo una comedia y se ejecutaría a cualquiera que me lastime si de esta forma soy feliz me da igual que sea un crimen ahora estoy por esta sociedad enferma mande al conductor de ustedes me al aire sin clemencia estoy viendo con mi gente en este lugar no el verso joker nace y una revolución así da comienzo este sufrimiento me va consumiendo a otro lado dentro de una sociedad maldita en un demonio me estoy transformando sin salida este sufrimiento que daño me ha hecho desahogaré sin miedo en esta covella infinita el joker que dice el gran protagonista bueno, ya es como me parece y bueno, como pudieron ver este fue el rap de el joker o bazón obviamente creado por el canal Shisui de y bueno, como ya les dije espero haber pronunciado bien el nombre del rap pero bueno, la verdad estuvo bien, me gustó aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, antes de que les diga que me pareció el rap les quería decir que si no están suscritos se suscriban a mi canal ¿por qué? porque revisando las estadísticas de youtube hay mucha gente que no está suscrita ve mis vídeos, la verdad yo les agradecería mucho que la gente que no esté suscrita y ve mis vídeos se suscribieran ¿por qué? porque así valían saber que quieren que siga trayendo más video reacciones para el canal y bueno, ahora les voy a decir que me pareció el rap la verdad, mis felicitaciones al cantante del canal Shisui de ¿por qué? porque cantó muy bien en ningún momento noté que se trabara a la hora de cantar a mi parecer cantó muy fluidamente aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, otra cosa por la que también me gustó el rap es que también me gustó la letra del rap que utilizó ¿por qué? porque a mi parecer supo describir muy bien la historia del Joker o Guasón o como le digan en su país y bueno, ¿por qué digo eso? porque a mi parecer para las personas que no se han visto aún la película la verdad, este rap sí les ayuda mucho para saber más o menos de qué trata la historia de la película del Joker o del Guasón o como le digan en su país y bueno, también la letra del rap se transmite una vibra un tanto sentimental o no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, otra cosa por la que también me gustó el rap es que también me gustó el tema instrumental que utilizó la verdad, yo no le hubiera puesto otro pero también a mi parecer el tema instrumental también te transmite esa vibra como un poco sentimental ¿no? o no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, como les estaba diciendo la verdad, a mi parecer, tanto la letra del rap y obviamente el tema instrumental que utilizó los dos combinados te transmiten una vibra como un tanto sentimental y obviamente el rap también digamos que termina siendo un poco sentimental o no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, otra cosa que quiero agregar es que a mi parecer el cantante del canal, Shisui D tiene su voz muy bien trabajada ¿por qué digo eso? porque en algunos momentos del rap se notó como subía y bajaba el volumen de su voz y la verdad, eso le dio otro plus al rap o no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, también hubo una parte del rap que me gustó mucho y esa parte es cuando él empieza a cantar bueno, les voy a hacer una pequeña representación de la parte del rap que me gustó y bueno, básicamente la parte del rap que me gustó es la siguiente cuando él canta creía que mi existencia era una tragedia pero me di cuenta que no es tan solo una comedia bueno, obviamente a su ritmo del cantante y bueno, como ya les dije en varias video reacciones que ya les he traído yo no soy cantante ni nada de eso pero intento hacer mi mayor esfuerzo en, digamos, en la representación y bueno, pues esa fue la parte del rap que más me gustó aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno, la verdad también le tengo que dar las gracias al suscriptor que me recomendó este rap y este canal y bueno, a este rap yo le doy un 10 me gustó mucho el rap y también se los recomiendo y bueno, como ya les dije el rap estuvo muy bien también la forma en la que cantó el cantante también estuvo muy bien el tema instrumental también me gustó y obviamente la letra del rap también me gustó y bueno pues la verdad a este rap, como ya les dije les doy un 10 ¿no? y bueno pues sin nada más que agregar por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like suscribirse si aún no lo están activar la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video compartir el video en sus redes sociales si les ha gustado les habló su amigo Alexis Rey 777 y nos vemos en un próximo video adiós